They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're a trial, you're a weapon, you're more than one together However you go, ever and ever after Y así es como se hace Como capitana del equipo Royal y futura reina de corazones Yo les ordeno vencer a esos Rebels Pero lo hemos intentado y no somos muy buenas Lizzie, ¿qué tal si nos das un discurso motivacional al estilo Royal? Muy bien, juega mejor o... ¡Que te corten la cabeza! Y Briar, ¡que te corten la cabeza! Y Blondie, ¡que te corten la cabeza! ¡Ole! Esto no está para nada bien Renunciamos Sí, yo también, yo también, adiós Perfecto ¡Hunter, tu favorito! ¡Hamburguesos! ¡Que te corten la cabeza! ¡Oh! Lizzie, escucha, si quieres tener más amigos, tal vez no debería ser... Disculpa, ¿puedo tomar tu salero? ¡No! ¡Que le corten la sal! Lizzie, ¿por qué siempre tienes que gritar? Mi madre dice que es la única manera de gobernar a tus subordinados No somos tus subordinados, somos tus amigos Oye, ¿cuándo hablaste con tu mamá? Me dio una baraja con instrucciones diarias para todo el año escolar Fuera de mi camino, ¿estaré observando? Ser una Royal no significa hacer exactamente lo que hicieron nuestros padres Me gusta pensar que los detalles dependen de nosotros Mi madre me dijo que siguiera sus palabras Pero no me dijo en qué orden Amigas verdaderas, no subordinadas Voy a gobernar a mi estilo Oigan chicas, pues he actuado un poco mal con mis amigos ¿Me perdonan? Por supuesto Toma un mazo y vamos a mostrarles a esos Rebels quién manda ¡Que les corten la cabeza! ¡Que les corten los niños!